Muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenas tardes, yo soy Salvador de Nuestro Espacio, con noticias muy importantes de lo que está pasando en California, aquí en los Estados Unidos, que es bastante grave. Entonces, antes de comenzar con estas noticias, quisiera darle las gracias a todos aquellos que ya se suscribieron a este canal de Nuestro Espacio, mil gracias a todos ustedes y si no lo has hecho, te invito a que seas parte. Búscame en YouTube como Nuestro Espacio Salvador, suscríbete y clica la campanita para llegar a más hogares con las noticias que pasan en México, Estados Unidos y las noticias más importantes en América Latina y Europa o donde pase en el mundo entero. Para más noticias, increíble lo que pasa en California. Quieren retirar de su puesto al gobernador de California, al gobernador Newson, los republicanos, porque recordamos que él es demócrata, él es del partido demócrata, de lo que es el presidente y el republicano era del partido donde estaba Donald Trump para que la gente de otros países lo puedan diferenciar, ¿ok? Republicano donde estaba Donald Trump, demócrata es el que está ahorita. Entonces, los republicanos quieren retirarlo porque según ellos, este gobernador ha hecho mandatos que no están bien. Por ejemplo, el mandato de que todo mundo use cubrebocas cuando miles y miles de personas estaban siendo contagiadas y muchos muertos. Él dijo, todo mundo tiene que usar cubrebocas. Eso se les hizo mal a ellos. Cuando también ha dicho y que los republicanos no están de acuerdo, que haya cerrado el estado de que la gente se mantenga en casa o no salir tanto o cerrar lugares públicos para no expandir. La pandemia, según ellos, también estaba mal eso y por eso lo quieren retirar de su cargo, que según no ha estado a la altura de la gobernatura, que han habido muchos contagios y que quién sabe qué. Entonces, se contradicen. No quieren las normas para bajar los niveles del coronavirus en California y a la vez lo quieren sacar porque puso normas para que bajara los niveles. Ahora, ese es el gobernador de California al cual lo quieren retirar. Las elecciones donde se van a contar los votos sería el 14 de septiembre. Ahora, esas votaciones para la gente de California. Si estás registrado para votar, te llegó a tu casa. Ahora no tienes que salir a votar en un lugar específico el día 14, sino llegó a tu casa. Es bien importante regresar esas boletas. Mándalas por correo. ¿Ok? Solamente hay dos preguntas y se las voy a decir. La pregunta número uno, pregunta, ¿quieres sacar del puesto al gobernador Nielsen sí o no? Si dices que no lo quieres sacar, ahí quedó. Pero si dices que sí, te van a preguntar a quién quieres reelegir y hay como 60 o más personas y tú tienes que votar por esas personas. Si el sí gana, que lo que el sí, que lo quiere sacar por más de 50 por ciento, el gobernador electo sería aquel que reciba más votos de la que la gente votó. Obviamente, si tú dices que no, no tienes por qué votar o no vas a votar por ninguno otro. ¿Ok? Recordemos que en California hay más personas demócratas. Entonces, yo no me puedo poner de un lado a otro, pero por lo que yo veo, el gobernador Nielsen de California ha hecho mucho por el estado. Ha hecho demasiado. Más bien, sí me voy a poner de un lado. El gobernador Nielsen ha hecho demasiado por su estado. Ha estado al pendiente de la gente. Incluso volverá a dar un nuevo estímulo a todas a las personas calificadas de bajos recursos este mes para que se ayuden con esta pandemia y con lo que es esta crisis. Fíjense lo importante. Un gobernador que pueda dar un nuevo estímulo, cosa que en Arizona, Nuevo México, en varios estados no se está haciendo. Él lo está haciendo. Ha dado otros estímulos antes para que la economía suba. Este gobernador está apoyando al estado. Este gobernador está tratando de de que no haga tanta tragedia de muertes del coronavirus y y así lo quieren sacar. Y los que están corriendo en contra de él son unos racistas. Unos no quieren a la gente hispana, latina, inmigrante, mujeres y todo eso por los que por los que están ganando arriba. Que no me sea su nombre. Sí, para qué les voy a hacer promoción. Es importante que este gobernador se mantenga en su puesto porque está haciendo algo por el estado. Está ayudando, está trabajando para el estado de California. Si tú tienes tu boleta en casa y no votas, no te quejes si gana un republicano y te va de lo peor. ¿Qué pasó la última vez? La última vez que hubo que se retiró el gobernador fue en el 2013 en California. Fue el gobernador Davis que perdió por el 55% de la gente que votó, votó que sí. Y se y se eligió Arnold Schwarzenegger por el 48.6%. ¿Y qué pasó en el estado? Crisis. ¿Qué pasó en el estado? No hubo crecimiento. Si estás en California, ¿quieres volver a las crisis económicas? ¿Quieres volver a no tener esos programas sociales? ¿Quieres volver a tener gobernadores racistas? No, ¿verdad? Entonces, si tú puedes votar y te llegó tu boleta, lo único que tienes que hacer es votar y ponlelo en el correo. Vamos, demócratas. Vamos todos aquellos que quieran al estado de California. Salgan, no más bien no salgan a votar, no tienen que salir. Voten, manden su boleta. Es importantísimo. No dejemos que aquellos que quieren sacar a este buen gobernador ganen. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Llenar tu boleta que llegó a tu casa. ¿Ok? Llenar tu boleta que llegó a tu casa. ¿Ok? También tienes la opción de ir a votar el 14 de septiembre a lugares que van a poner para que la gente pueda votar. Esa es otra opción por si alguna razón se te perdió tu boleta o algo así. Puedes acudir a estos lugares que ya se van a estar informando en ese estado de California. Importante mantener un gobernador que está luchando por su pueblo. Que está al pendiente. Recordemos, no volvamos a lo que pasó en el 2003, que ganó un republicano cuando sacó al gobernador demócrata y el estado se fue al suelo. California se está recuperando de muchas cosas. Este gobernador está dando estímulos para que la gente salga adelante. Este gobernador puso leyes mandatorias para evitar más contagios. Eso es ser gobernador. Eso es ser responsable. ¿Y por eso lo van a sacar? No, 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 no. Mal, mal, mal. Entonces, a todos ustedes que ya están ahí en California, salgan, salgan a decirle a sus vecinos que manden su boleta. Latinos, hispanos, ¿qué pasa? Ya están entrando muchas boletas y no de muchos hispanos. Son los primeros que nos quejamos de la discriminación y que no queremos que nos discriminen, pero no hacemos nada. California, enséñenos a todos los estados que sí hay participación. ¿Qué les puede costar llenar la boleta y mandarla? O sea, ¿qué más? Mucha gente que no la ha llenado, no la ha mandado. ¿Qué quieren? Que alguien vaya a su casa y les agarren la manita. O sea, ya pues por demás. O sea, más fácil no se puede. En otros estados están haciendo leyes para que la gente no pueda votar y en California se los hacen más fácil de mandárselos a su casa. O sea, si no lo mandas, no te quejes el día de mañana. California, aguas, vamos a votar. Sigan votando, manden sus boletas. Tienen que votar. Y es una obligación de todas las personas que les llegó su boleta. Si alguien más no sabe por qué les llegó, explíquenselo o pónganle like a este canal para que más gente lo vea porque mucha gente no sabe qué está pasando en California, que el gobernador no lo quieren sacar. Mucha gente no lo sabe. Entonces, a través de este programa vamos a informarlos. Mándaselo a un amigo. Suscríbete. Ponle un like a este video para que más gente se entere lo que está pasando en California. Entonces, vamos. Vamos a continuar con este gobernador que ha sido muy buen gobernador de California. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahora, votemos. Mandemos nuestra boleta. ¿Ok? Entonces, y lo mándenla ya porque el 14 es el día que van a contar. Si llega el 15 ya no cuenta tu boleta. Ya no cuenta. Entonces, mandémosla ya el lunes martes y veamos todo eso lo que está pasando y o y ver lo que es el la fecha límite de lo que es la para mandar la nuestra boleta. Entonces, es importantísimo y estoy aquí investigando cuándo es la fecha límite en California para que no haya más mala información. ¿Ok? Para que no haya más mala información de lo que estamos hablando. Entonces, como se digo, el último día de que les puede llegar la boleta en California es el día 14. ¿Ok? El día 14. No me está dando no me está dando lo que es la fecha de el día y lo que es el día límite pero en tus estados, en tus condados sí podrás encontrar la información. ¿Ok? El día 14 es martes o si lo mandas el martes es una semana antes. Nomás asegúrense que llegue que llegue que llegue que llegue su boleta incluso pueden mandar pueden hablar al 909-387-8300 909-387-8300 ¿Ok? Para asegurarse para asegurarse de que les vaya que vaya a llegar su boleta a lo que son los centros de votación entonces obviamente mañana es un día festivo aquí en Estados Unidos o no pasa el correo pero si lo mandan el martes es una semana para que les llegue lo que son el correo entonces pero asegúrense de que vaya a llegar porque si llega un día después ya no cuenta entonces asegúrense cuánto tiempo tarda en su área de lo que es el correo para que no lo manden y lleguen después y ya no puedan votar sino de ese caso mejor lo llevan el día 14 de septiembre por si es que ya no lleguen pero esa es su responsabilidad informarse que llegue antes del 14 entonces si llega mándenlo que pasen muy buenas tardes yo soy Salvador de nuestro espacio a votar California ¡Suscríbete al canal!